Apuesto a que tú sabes mucho de los amigos, pero ¿qué piensas? ¿Qué es lo que más te gusta de tener amigos? ¿Qué dices? Es alguien con quien puedes jugar. Palmas, palmitas y cositas tañitas. Estamos locos. ¿Estamos locos? Nos queremos mucho. No estoy segura de si le gusto. Azúcar y turrón para nosotras son. Esta linda chica le anda rondando. ¡Jolín! ¡Caray! ¿Cuánto sabéis de los amigos? Y lo mismo...